Bien, amigos, radioescuchas de Lunes de Letras, el día de hoy platicaremos con ustedes en cómo ser adulto en estos tiempos y no morir en el intento. Y bueno, ¿cómo surge esta idea de poder hablar sobre el ser adulto? Y si bien desde la primera emisión comenzábamos a platicar de lo que significaba ser una mujer en la actualidad, bueno, pues hubo por ahí quienes quisieron retomar el tema también a partir de lo que los hombres lo han vivido. Pero bueno, me gustaría que pudiéramos comenzar sin hacer todavía una diferencia de géneros y sobre todo empezar a hablar de cómo se vive actualmente el ser adulto. En este contexto donde si bien hemos hablado en otros momentos sobre el sistema actual económico, laboral, retomar la idea de la pareja, de este vínculo, definitivamente nos vuelve a la idea de pensar que en la actualidad vivir solo, estar solo, crecer solo y andar solo parece ser una 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 parte de forma de vida que cada vez va retomando más y más fuerza, como si la individualidad se pusiera de moda, donde el crear vínculos incluso a largo plazo parece ser algo que ya no se da con la regularidad e incluso hasta forma parte como de la extrañeza cuando uno de repente puede hablar que 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 está con con alguna de sus amigas del pasado tomando un café y que sigues haciéndolo desde hace desde hace algún tiempo. Parece que hablar de este tipo de vínculo toma por sorpresa al otro. Entonces, bueno, no cabe duda que el estar solo, si bien algunos pudieran decir, bueno, pues nacemos, crecemos y nos morimos solos, pero no estamos hablando de esa soledad, sino estamos hablando de esta forma donde el yo, como les comento, esta parte de individuación termina siendo como como está un afán de mostrarse, de 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 ser una una opción de vida en la que se le tiene que rendir homenaje a ese yo, ¿no? Hace algún tiempo en la revista Times, de hecho, me parece que fue como en el dos mil siete, dos mil seis, que año tras año siempre rinde homenaje a un a un artista, algún algún personaje político, algún novel incluso. En ese año a quien más ni menos retomo como el personaje principal fue un espejo donde se trataba de decir que tú, cada uno de nosotros tomaba ese lugar primordial en la escena mundial. Entonces, si bien de hecho este es un tema que si bien retoma una socióloga, me parece que también psicoanalista, que se llama Mari Franci Ligoyen, que es quien quien hace cita de todos estos eventos y a quien a mí gustosamente me gusta siempre citar, pone énfasis en en esta forma de enfatizar el yo bajo bajo la idea de rendirle. Entonces, bueno, por ese lado encontramos esta individualidad, este asunto de andar solo, por un lado como como con las fanfarras alrededor de y por otro lado como un caso muy triste, como un caso hasta desolado. Incluso en el consultorio les puedo comentar que es parte de este padecer actual. A mí me gusta, a quienes ya me conocen en otras emisiones, me gusta citar fácilmente la posmodernidad, donde si bien nos sentimos con ese daño que es el andar solos bajo la dificultad de crear vínculos. Y bueno, pues cada uno de nosotros hemos sido parte y testigos de cómo hemos creado medios para podernos acercar al otro. Estos medios que empiezan a ser virtuales, bueno, no empiezan a ser, ya son de hecho bastante bien conocidos por todos, incluso del dominio de la mayoría de nosotros, hasta de chiquillos que les puedo decir que pacientes de 12 a 13 años no pueden imaginarse estar sin el testimonio de un Instagram, porque si no sucedió ahí, pues bueno, parece que no fue visto ni atestiguado por la mirada de alguien más. Los medios empiezan a ser este punto de encuentro para podernos sentir cerca del otro. Entonces, si bien ya no solamente es la pantalla la que nos pone como un puente de acercamiento con los demás, ya no solamente a través de un teléfono, sino incluso de un medio que empieza a ser las redes sociales. Y más allá de santanizarlas, si bien les puedo decir que parte de mi participación de estar aquí en Lunes de Letras ha sido por esa vía, por ese Twitter que nos ha facilitado estas formas, pues bueno, no podemos dejar de lado la enajenación que por otro lado produce las desventajas de esta forma de vincularnos, de nutrir las relaciones y la convivencia que se da hoy en día, donde a mí me daba risa en el Facebook en el 2007. Creo que fue un intento de algunas marcas, no sé si a alguno de ustedes les tocó ver que se intercambiaban o te invitaban un café de Starbucks. Incluso todavía no llegaba aquí a México con tal fuerza, sino empezaba a ser una forma de convivencia virtual, que sí, también para quienes les tocó vivir estas salas de chat, incluso en el ICQ, estamos hablando desde hace 15 años o más. Bueno, pues definitivamente esto fue evolucionando, pero en los inicios del Facebook, bueno, pues era fácil decir que te invitaban una dona, ¿no? Una dona de esta marca que es tan famosa y que en este momento se me olvidó afanosamente, ¿verdad? Pero sí, esa es una forma de convivencia que, pues bueno, ya no funcionó y esto fue evolucionando y como bien saben, Facebook va cada vez cumpliendo con esta demanda en la que todos vivimos y nos vemos inmersos, que es el on-demand y la innovación constante. Se va adaptando a unas nuevas formas y prototipos sociales, que hoy por hoy decimos que nos preguntamos el uno por el otro, por decir, bueno, pues lo que publicó en Facebook, dice que siguen casados, pero pues quién sabe qué pasó, porque pues ya desde hace seis meses que ya no los ven juntos. Entonces, bueno, todo esto sigue siendo incluso hasta tema donde se habla que dime quién eres en Facebook y te diré quién eres en el IFE, ¿no? Entonces parece como si se hablara desde una virtualidad muy creada, muy hecha y por el otro lado un IFE que si bien muestra estos defectos donde pues la cámara te agarró como pudiste y no hay makeup que pueda, maquillaje que pueda ocultar esos años, esas formas que bien la podemos hacer a través de las redes. Entonces esto, justo a partir de estas redes sociales, se da esta forma de intimidad expuesta, que esta es una de las cosas que bien me gustaría dejar en claro con ustedes y que me gustaría dejarlo como punto de reflexión, al menos desde este inicio de programa, donde la intimidad que antes estaba dada a partir de unos cuantos, ahora se vuelve pública y es donde todos nos enteramos de desde una posición emocional hasta una posición política, incluso desde su omisión que no deja de ser puntual y clara, esa omisión para poder saber en qué están desde desde una posición con con un movimiento social, con una situación social actual, hasta con movimientos globales asociados a la ecología o incluso poder ver cómo cómo se pone en 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 de moda un un meme asociado a algún personaje y bueno donde ahora puede ser un coreano, puede ser un israelita, puede ser un árabe, un latino de argentina hasta acá viéndonos viendo el mismo meme cada uno en su idioma y bueno pues esto se ha vuelto como público evidente y éxtimo a los ojos de todos. Entonces chicos me parece que que poder hablar de de la convivencia, de cómo se va trazando desde esta soledad y cómo a través de las redes sociales aunque estamos muy informados no deja de ser una un puente que si bien un puente se para también une. Entonces ¿qué dirías por ahí Enrique Seleni? ¿Cómo estás? Buenas noches, nos escuchas por ahí. Sí, buenas noches. Bueno yo para empezar se me ocurriría abordar el tema desde el punto de vista demográfico. Recuerdan que hace décadas los no muy jóvenes pues las familias estaban integradas por pues muchos muchos hijos ¿no? Las familias solían tener este ocho, diez, trece hijos. Claro. De hecho todavía está cercano a nosotros el hecho de tener a la abuela, claro estoy hablando ya de los que somos un poco más, más de treinta y cinco para acá, donde la tía abuela todavía habla de sus nueve de sus nueve hijos ¿no Enrique? Sí, este ha ido cambiando esta tendencia, este si viéramos datos del censo, cómo van, cómo ha ido cambiando, este cada vez ha atendido a menos hijos, este desde tres, dos, uno, este incluso pues ya no es raro encontrar gente pues arriba de los treintas o cuándo, es que no se ha casado, entonces este se ha vuelto algo pues ya más común, incluso este existía todo este estigma sobre los divorcios, etcétera, las mujeres en otros países, por ejemplo en Europa las mujeres pues ya también este tienden a digamos llegar a una edad avanzada sin casarse ¿no? Porque tienen objetivos laborales o de otro tipo entonces este no se casan, no tienen hijos, incluso aunque se casen este igual este no tienen hijos entonces hay una clasificación, no recuerdo cómo se llama por ahí, este de este tipo de parejas que aunque llegan a estar unidos pero no no procrean aparte por las situaciones económicas, incluso en Europa este también es una situación interesante porque en su índice de natalidad es bajo pero la la cantidad de nacimientos pues es pequeña entonces este obliga que emigre cierta fuerza de trabajo de los países de el norte de África o de Asia, digo de Europa oriental este un flujo de migración también hay por ejemplo cuestión de la vivienda, antes pues este las casas tendrían a ser más grandes ¿no? actualmente este vemos cada vez son más más pequeñas, están pensadas así para precisamente para que las habite menos gente y bueno ya en el terreno ya diría que precisamente se está dando esta es una tendencia digamos de al contrario de lo que se ve en poblaciones pequeñas es de que una persona puede conocer a todas las personas del pueblo, la mayoría en la ciudad en la ciudad pues es difícil que siquiera le hables a tu vecino aunque vivan enfrente si a dos metros está la puerta del vecino en un edificio a dos o tres metros entonces este por un lado la toda esta virtualidad en la comunicación así que podamos comunicarnos en principio con mucha gente o tener un una comunicación potencial con cientos de personas pero a la vez estamos muy alejados ¿no? es un tanto extraño, paradójico pero así es en las precisamente en las ciudades grandes se da más esta individualidad ¿no? de la que hablabas Sí, cómo no me llama la atención cómo empiezas a retomarlo a partir de las cifras y cómo empiezas a denotarlo en Occidente donde pensaba fíjate que una de las razones por las que las mujeres ya no querían tener hijos o bueno sigue sucediendo por supuesto es este miedo al cambio de la estética física ¿no? donde el poder reproducir el verse bajo un cuerpo físico distinto resultaba amenazante entonces vuelvo nuevamente vuelvo a a enfatizar o a resaltar este tema de la exaltación de la individualidad como el el rendirse homenaje a esta a esta identidad de la que solo nos conocemos cuando estamos vaya en esta en esta en esta forma de vivir solos sin un vínculo cercano como como puede ser el matrimonio incluso tener un hijo sino sigue siendo como esta forma en la que yo le llamo con cierta linealidad porque no ha habido como un cambio crucial que que tenga que ver con con un entendimiento una lógica de un de un segundo al compartir un techo donde todo mundo hemos escuchado esto de cuando te casas no tienes idea de cómo te cambia la vida y cuando llega un hijo no vuelves a saber más de tu vida individual que me parece también un poco exagerado pero pero un poco porque creo que sí te vuelve a meter en una lógica de la cual antes no conocías porque pues bueno justamente habíamos hablado de una lógica del uno entonces desde ahí seguimos y desde ahí la arquitectura fíjate de cómo cómo se va evidenciando también esta forma de adoptarnos a los cambios sociales y que curiosamente yo hablaba de cómo la intimidad se vuelve pública o estimia y cómo incluso no sé si si me van a dar el 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 nombramiento de la exagerada por este tema pero o este ejemplo más bien que voy a que voy a decir antes de irnos a corte cómo incluso la misma arquitectura empieza a darnos lugar a poder escuchar a conversaciones a poder tener una mirada a esa vida del vecino o de esta persona al lado incluso laboralmente con espacios abiertos donde bueno pues esto también ha generado otra forma de vinculación pues muy bien amigos estamos en lunes de letras y nos vamos a música y volvemos will you please welcome on stage y y